Últimísima pregunta, Rafael. Las deudas europeas, que han crecido todas, todos los países han crecido en deuda, obviamente. ¿La política europea sobre la deuda va a cambiar o volverá a ser la muy estricta de antes de la pandemia? A ver, eso es precisamente lo que está en debate ahora mismo. Aquí hay posiciones encontradas. Por un lado tenemos a Alemania, algunos países frugales, Holanda, Austria, Finlandia, algunos otros países, que básicamente lo que quieren es una vuelta a las reglas que teníamos antes del COVID. Te recuerdo que aquí los dos números de referencia es un déficit de las cuentas públicas por debajo del 3% del PIB y un nivel de deuda pública que no supere el 60%. Obviamente el promedio de la eurozona está prácticamente 40 puntos por encima de ese 60%. Y aquí, bueno, pues cómo se puedan aplicar las reglas, pues se puede hacer de varias maneras. Una que es bastante razonable, que es la que ha propuesto o ha surgido dentro de este debate por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad, del SM, que lo que viene a decir es, bueno, pues si los tipos de interés llevamos ya un par de décadas que están persistentemente más bajos de lo que teníamos cuando se fijaron las reglas de Maastricht, parece que tiene sentido que para un nivel de déficit, un techo de déficit público de referencia al 3%, pues con estos tipos de interés más bajos le corresponde un nivel de deuda en el entorno del 100%, en lo que tenemos ahora y ese debería ser el nivel de referencia, que los países estén por debajo de ese nivel de deuda pública, lo que en cualquier caso va a obligar a que países como Grecia, Portugal, Italia y también España y Francia, de alguna manera, bueno, que ya está ahí, pues que tengamos que hacer ese esfuerzo por bajar a medio y largo plazo el nivel de deuda pública por debajo de ese nivel. Y el otro que es, sigamos utilizando el nivel de referencia del 60%, pero a muy largo plazo, a un largo plazo tan lejano que a medio plazo, durante la próxima década, el esfuerzo que tengamos que hacer en términos de reducción de deuda sea similar al que tuviéramos que hacer con una deuda de referencia del 100%. Yo creo que al final aquí lo importante es que se imponga el pragmatismo, que tengamos claro que tenemos que volver a las reglas, porque tenemos que restablecer los colchones que necesitamos, ese margen de maniobra de política fiscal para la siguiente crisis económica, que no sabremos cuándo vendrá, y porque hemos visto que gracias a la existencia de estas reglas y a que, bueno, pues Europa en su conjunto estaba en una posición fiscal relativamente favorable, pues hemos podido poner en marcha programas, unas políticas fiscales muy ambiciosas durante la pandemia, incluso en países que ya partían con un nivel de déficit de deuda pública más elevado como España, y hemos podido poner en marcha no solo esas políticas nacionales de carácter contracíclico, sino también unas políticas europeas, como han sido estos fondos europeos Next Generation EU, que ya se han empezado a financiar con bonos europeos, para los cuales hay mucho apetito, unas primas de riesgo hoy por hoy muy bajas, y unas condiciones de financiación, no olvidemos que en España los tipos de interés de las nuevas emisiones de deuda pública están muy por debajo de los de Estados Unidos, Bueno, pues aprovechemos estas condiciones favorables para mejorar nuestro crecimiento potencial, sin olvidarnos de que las reglas fiscales, de que esa estabilidad presupuestaria, de que esa consolidación fiscal es importante, porque es la que nos ha permitido en estos momentos poder aplicar estas políticas fiscales expansivas. Un margen de maniobra que es el que diferencia, el que ha permitido que en Europa la pandemia haya tenido un impacto menor y hayamos tenido una recuperación más rápida, antes me hablabas del caso de América Latina, esa peor gestión de la crisis en parte tiene mucho que ver con el hecho de que no han podido disponer de estos instrumentos de política fiscal.